Ramón Castro, fuiste incluido en el equipo ideal del 2011 de todas las ligas independientes, luego de una gran actuación con el Yo Revolution en la Liga del Atlántico. No, mira, contento, contento con esa premiación que da la revista Vivo la América, de verdad fui seleccionado como uno de los mejores de todas las ligas independientes, mira, contento con esa premiación, ya que, mira, pudimos ganar con el Yo Revolution en el segundo campeonato consecutivo y es muy emotivo de mi parte, ya que, de verdad, he colaborado con esos triunfos y, mire, contento, contento y con esa oportunidad que me brinda ese equipo de Yo Revolution. Comenzaste el 2011 en México, inmediatamente te fuiste, regresaste a la Liga del Atlántico con una gran temporada y quedaste otra vez campeón. Sí, sí, mire, comencé en México, como todos lo saben, de verdad, tuve una buena temporada ya en pocos juegos, pero enseguida fui a la Liga del Atlántico ya en la Liga Independiente, en la cual pude terminar mi campaña, y consumiendo los turnos que necesitaba para mantenerme en forma para llegar aquí a Maracay, y de verdad, mira, de verdad que una gran temporada, tanto para mí como para el equipo, de verdad que muy contento, de verdad. Los últimos dos años te has coronado en la Liga del Atlántico, falta ahora coronarte con los Tigres de Aragua. No, mire, eso está ahí a punto de caramelo, de verdad que, mira, de verdad que el año pasado no lo pudimos lograr, pero mira, ya lo he hecho ya en Estados Unidos aquí, en el 2007 gané en Estados Unidos, en la Liga Independiente, y también ganamos aquí, mira, pero yo creo que este va a ser un gran año para nosotros aquí con los Tigres de Aragua, la verdad que el equipo está completo, pienso que necesitamos un poquito más de bateo, que es lo único que nos hace falta, pero sí vamos a estar en esos cinco primeros, que es lo más importante, de estar en esos cinco primeros, para estar ahí en enero en el San Ron Roby, y ya, como todos lo saben, ya que ese equipo los Tigres esté ahí adentro en enero, ya es diferente, ya todo comienza de cero, y el equipo está completo, y mira, ya es otra cosa, y yo creo que sí estaremos ahí. La fortaleza del equipo en este año, ¿cuál crees que se hace? ¿El picheo, la defensiva, el bateo? No, mire, yo creo que todo está a la par, tenemos un gran picheo, tenemos un gran equipo, yo creo que todo está en conjunto, yo creo que nos hace falta un poquito de bateo, para que todas las cosas salgan bien, y yo pienso que sí van a salir las cosas, hemos jugado unos buenos partidos, todos los partidos han quedado cerrados, yo pienso que sí estaremos ahí. Bueno, un saludo a todas esas fanaticas de los Tigres de Aragua, y que nos siga a través de la página tigresdearagua.net. Gracias.